¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hellblade Senua Sacrifice Bien señores, aquí estamos, último capítulo, teníamos que pasar por esas dos puertas, eliminar a los enemigos No recuerdo si eran dioses o qué, pero bueno, tenemos que derramar la sangre de ambos para que la puerta que tenemos aquí detrás se abra Así que vamos por la derecha, total perdido por perdido A ver ¡Sort! ¡Sort! ¡The fire giant has answered! ¡He comes from a land older than mankind! ¡And the Northmen call upon his flaming sword to raise their enemies to the ground! Bien El gigante de fuego, ok, vamos a por él entonces Muestra una cara ahí Sí, sí, es una cara ahí a través de la cascada Hay que tener en cuenta eso por si tenemos que buscar algo luego Si viene la tormenta de nuevo, eso no tiene buena pinta Ok, ok 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 El gigante de fuego, es una cara ahí ¡Cállate! ¡Espera! ¡Cállate! 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 ¡Ven con el tío! ¡Ven con el tío! ¡Wow! ¡Joder, tu madre! A ver, ¿cuánto van a venir? ¡A tu casa, cabrón! Bueno, a ver, nos concentramos. ¡A tu casa, me puedo verlo! ¡A tu casa, cabrón! 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 ¡Ah! Una N y una Y bueno, la Y puede ser allí, a ver. ah no tres, ahí tampoco aquí, 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 aquí este palito algo tiene que ver a ver perdón este palito algo tiene que ver a ver, a ver, a ver sí, perfecto bien una N invertida sería esto por aquí están las letritas, vamos a seguir las letras a ver esto, aquí, 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 aquí aquí, ahí la tienes ahí la tienes ok si es cierto por ahora vamos bien cuando ellos llegaron a mi país yo conocía suficiente de su lengua para pedir la hermosa y me llevaron a mi a la hermosa ahora me desearon que me ha matado como los otros No quiero correr porque no sé con qué me voy a encontrar. Hay que tratar de morir lo menos posible porque si no perdemos todo el progreso. Epa cabrón. A tu casa. Ven, ven. A dormir. Cabrones. Ratas inmundas vienen de a dos. Wow. Sí, sí, sí. Antecipate a los movimientos. Sí, obviamente que me quiero anticipar. A aquel está jodido eh. Y sigue queriendo atacar. Otro más. Vení, vení cabrón, vení. Wow. Ok, fue todo eh. ¡Cabrones! Encuentra el fuego. Bien, el único lugar que se abre es esto. A ver, vamos por aquí. Fuego hay. ¡Ahí se equivoque! ¡Ahí se equivoque! ¡Concéntrate! ¡Aquí! ¿Me quemaré? Ahí, ahí se equivoque. ¡No se equivoque! ¡Ahí se equivoque! ¡Se equivoque! ¡Aquí ya no se equivoque! ¿Se abrirá la puerta? Sí, parece que se abrió. Oh, ¿qué? ¿Estoy muerto? No me jodas. ¿Pero qué pavada es esta? Ok señores, hemos muerto no sé por qué. Tendremos que correr. Vamos a correr. No. No. ¡No! ¡No! No puedo darme las respuestas que quieras, pero no tienes que mirar de los horrores que te ofrece, porque no puedes superar el sufrimiento, si no puedes mirar eso. ¿Qué ocurre? ¿Dónde se ha ido? El fuego desapareció. Estuvo en todos lados. Vamos a intentar pasar por aquí. Se ponen re pesadas las gocecitas esas, eh. Bien, aquí tenemos un tótem, supongo. A ver qué dice. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ok. Tenemos otra puerta. El enemigo seguro también va a haber aquí. Nuevos sacrificios. Ok. Fuego. A buscar el fuego. Así parece ser, aquí tenemos otro tótem. A ver. Bien, esto como que no sé si serán coleccionables o qué, pero nos van poniendo un poquito más en situación de los personajes. En este caso, el dios que vamos a enfrentar ahora. Supongo que por aquí. Ok. A ver. Esperen, antes de activar eso quiero ver cómo carajo voy a salir de aquí. Se supone que una vez que lo active tengo que correr, si no voy a morir nuevamente. Bien, correr por aquí, perfecto. Ok, vamos chiquita. No va el culo. Estoy corriendo desde el principio. Segurien. ¡Todo! ¡Segurien! ¡No! ¡Nos viven! ¡No! 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 Bueno, van dos puertas. Aquí hay otra. Y aquí... ah, allí tenemos algo. Aquí tenemos algo. A ver a dónde encontramos eso. A ver, esto que está marcando tiene que estar por aquí. No, por aquí no. Hacia este lugar. Como tú, Sinoa. El hombre que yo antes era, murió. Y cuando eso ocurre, incluso los dios que te adoran pueden morir con ti. ¿Dónde está el carajo de estas plantas? A ver, marca por aquí. Aquí ya no me da nada. Ahí. Bien. Uno. Y ahora este. ¿Hacia dónde me lo marca? Acá. A ver, por aquí. Bien, acá ya me está dando. Por aquí. Ah. Ni me había pensado en eso, eh. Ni había pensado en eso. Ok. Bien. ¿Te puedes tirar por ahí, chiquita? Sí. Otro que encontré de suerte aquí. Otro que encontré de suerte aquí. Los Norte creen que el mundo se destruirá algún día. Los Norte creen que el mundo se destruirá algún día. Se llamaban Ragnarar. El destino de los dios. Asgard será atacado por Surt y los gigantes de fuego. Un monstruo monstruo va a apuntar el cielo. Y los dios luchan contra sus enemigos. No hay nada que pueden hacer para evitarlo. Pero Odin nunca busca conocimiento y magia. Esperando, esperando encontrar un camino para despedir ese día oscuro. Bien. Eso está por ahí. Vamos a abrir la puerta. Yo no tengo que perder de vista esta puerta. Porque cuando se ejecute el sacrificio, se incendia todo y si no llegamos, chau. No sé cuántas veces podremos morir. Aquí está. Bien. O sea que es correr recto. Pero seguramente algún obstáculo nos van a meter. Seguro. o sea que ya estamos. No sé, me ca disrespectful. No sé si tenéis listas pugestas. Lo voy a hacer que esté con Raquel. Me caigo en su puta madre ahora. no puedo no puedo pasar no puedo pasar no puedo pasar no puedo pasar a ver, antes de activar vamos a mirar mejor a ver, por dónde puedo pasar pero todo esto aquí estaba cerrado por arriba tampoco se puede la verdad aquí no podemos pasar por aquí tampoco vamos a ver a ver si de rebote podemos pasar pero la verdad que no tengo ni idea ahí está todo cerrado aquí cabrón no 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 vamos 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 que llego ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Estamos! Es oportuno a los muchachos para venir a tocar los huevos! ¿Vas a decir que tu mundo ha desplazado? Bien. Espera desplazarse y tened el talento para herir tus llorias. ¡Verde su vida! La escalera por aquí. Si hay algo... No sabía para dónde ir. Ah, aquí. Dicenme la verdad. ¿Cómo te escapar de la oscuridad? Senua... Una vez que me encontré el objetivo, no me hubiera nada más. A la dolor que tengo que llegar a alcanzar. Unclodido por miedo, podía verlo claramente en otros. Incluso mis captores oscuroían el fuego de la SIRTH. Y así, durante una guerra, tomé mi oportunidad y salió, sabiendo que no me siguiera. El maldito salió en el fuego. Joder! Me dejaron para muertos. Quizás estuvieran correctas. Pero aquí estoy... libre. Me alegra que te encontré en los schмы. No lo hubiera hecho sin ti. ¿Dónde están estas letritas? a ver aquí bueno la primera a ver el resto ¿dónde carajo está el resto? otro tótem el norte dicen que en Ragnarok los hijos de Muspel van a viajar a la batalla en el barco de Nagalfar el barco de la batalla y cuando los hijos de Muspel van a viajar a la batalla será como si el cielo se rompió y Surt va a llevarlo donde va donde va la flame va a ir antes de él y los fuego van a ver aquí a ver aquí aquí no podemos pasar aquí recién ahí ahí perfecto bien está faltando una ahora a ver si se puede abrir aquí por fin señores lo que me costó madrecita querida bueno chicos lo vamos a dejar por aquí nos vamos a quedar frente a aquella puerta porque ya ni se estuve fácil de haber estado unos 20 minutos para encontrar ese último gráfico esa última clave digamos así que nada para que no se haga tan largo lo vamos a dejar por aquí va a haber unos cortecitos seguramente en cada pista porque si no se me van a aburrir pero bueno vamos a abrir esta puerta a ver si se graba por aquí o esto tiene guardado automático bien 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 ok tenemos el sacrificio aquí para encender encender fuego y tenemos la puerta allí así que próximo capítulo veremos como nos va señores espero que les esté gustando cualquier consulta, crítica o recomendación como siempre en los comentarios y nos vemos en el próximo cuídense y pásenla bien